bienvenidos a un nuevo episodio de investigación paranormal usted nunca se ha percatado que al manejar por la carretera se puede encontrar con pequeños recordatorios de personas que fallecieron producto de un accidente bueno nuestro equipo de investigación junto a soraya de los ángeles se trasladaron al kilómetro 82 para recopilar estas historias tenebrosas sobre los ángeles buenas noches muy buenas noches raiza muy buenas noches raúl hoy será una noche diferente un recorrido por el kilómetro 82 de la panamericana norte totalmente conmovedor pude conectar con muchas almas buenas espíritus sufrientes que se quedaron deambulando en ese lugar acompáñennos y puedan ser testigos de esta experiencia paranormal están listos raúl totalmente adelante señor director cuando uno viene por el serpentín de pasamayo uno encuentra a los extremos una especie de ermitas o capillas chiquitas que se le hacen en memoria a sus diferentes porque tuvieron algún accidente trágico es por eso que nosotros hemos llegado aquí para ver qué historias se tejen en este lugar maldición de pasamayo pasamayo seguirá siendo una trampa despiste de minivan deja un muerto en serpentín de pasamayo con dolor y llanto sepultan a los fallecidos en tragedia de pasamayo curva del diablo ha cobrado decenas de vidas accidente en variante de pasamayo viajamos hasta el kilómetro 82 de la panamericana norte rumbo a chancay por una información que le había llegado al equipo de investigación ya estando en chancay la facultad y percepción paranormal de soraya de los ángeles nos llevó hasta un maizal sin saber qué historia encontraríamos nos encontramos en el distrito de chancay provincia de guaral porque dicen los pobladores de esta zona que han habido muchos accidentes de tránsito y las almas peinan en este lugar soraya buenas tardes así es lucho estamos exactamente en kilómetro 82 de la panamericana norte y aquí han sucedido han sucedido muchos eventos desagradables trágicos por decirlo así porque han fallecido muchas personas muchos accidentes de tránsito muchos accidentes de tránsito y las almas deambulan casualmente por estos maizales ellos nos han traído hasta acá porque nosotros hemos estado haciendo recorrido por toda la panamericana y hemos podido ingresar este lugar donde nos jalan donde nos llaman y nos dice acá estamos eso es lo que percibe eso es lo que percibo las almas de paso mayo nos han traído hasta estos maizales lo que percibe soraya y nosotros vamos a hacer una incursión aquí y ver qué es lo que encontramos ahora ya vamos por favor hay que recordar a la gente que los formadores de acá de chancay están muy asustados algunos que están aprendiendo con vivir con esta situación de la cantidad de accidentes de tránsito que se han presentado en este lugar y hemos venido con soraya soraya qué es lo que tú percibes aquí muchos gritos muchos gritos de hombres que están aquí agonizando que están sufriendo y lo que percibo es llanto no se siente mucha energía atrapada en este lugar una energía que te enfría la piel y que tiene que ver pues una energía del más allá no de otros planos si se percibe ok qué te parece si se escuchar es como si fueran los tejidos de un niño un bebé como un llanto pero bueno qué te parece si hacemos la conexión y de repente si puedes hacer alguna conexión con esas almas porque lo que se ve es que toda toda la panamericana está llena de estas urnitas estas capillitas pequeñas cada vez que se ha presentado un accidente de tránsito y las almas dice que estaría soraya comentándonos que la traen a este lugar así es estos recordatorios que existen en la pista definitivamente son de gente que han fallecido de manera trágica de manera lamentable y que muchas veces no han podido despedirse de sus seres queridos por eso los llantos por eso los gritos en este lugar que claman ser escuchados cuando yo ingreso este lugar inmediatamente comienzan a llamarme comienzan a asomarse algunos con miedo algunos con rechazo hasta que ya logramos hacer la conexión yo voy a utilizar el espíritu box o frank box caja de espíritus para poder captar las voces del más allá y poder tener conexión con estas entes y sobre todo sus voces que es registradas por la cámara cuántas entidades hay en este lugar 5 me traen a este lugar nuevamente que es lo que desea cuántas entidades hay hay una mujer también pueden acercarse no se ha quedado impregnado la forma como murieron muchos atropellados por eso que se escucha sonidos de carro se escucha lata una lata que golpea se escucha los cuerpos como caen se escuchan unos sonidos que tienen que ver con carretera con autos y que la cámara está registrando al ponerlo en cámara lenta se ha podido sentir porque eso es lo que yo estoy sintiendo la forma como ellos han muerto y esa energía se ha quedado atrapada en este lugar y se repite y se repite y se repite constantemente estos sonidos estruendosos por aquí dijo no por acá estás por acá estás están hablando están contestando están contestando hay una mujer verdad hay una mujer ya aquí dijo ya aquí dijo sí le encontró le encontró está en ese lugar verdad hay varias almas hay varias almas en este lugar que fue lo que pasó que fue lo que pasó novia novia hay una novia acá escuchaste escuchaste hay una novia acá entre 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 vamos a entrar sí no son espíritus serios que quieren conectarse para al parecer alguien los utiliza desean ir a la luz plenitud 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 a la luz sí a la luz a la luz de dios sí voy a cerrar el portal a traín araón en nombre de dios padre todopoderoso amén 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 vamos a salir pido permiso para retirarme gracias por la conexión de hoy de todos mis días gracias por la asistencia divina de nuestros ángeles siempre cuidándonos y protegiéndonos en cada incursión que realizamos estas almas que deambulan en estos maizales están molestos están llenos de ira muchos hablan me invitan a salir luego me invitan a ingresar son almas totalmente confundidas muchas quieren ir a la luz muchas no pero aquí aquí ocurrió algo muy lamentable una matanza hay entierros en este lugar espíritus que no descansan al finalizar nuestro recorrido en el kilómetro 82 de la Panamericana Norte Soraya hizo una oración por las almas sufrientes de aquel lugar hemos llegado aquí al Serpentín de Pasamayo donde dicen que venga una mujer que deambula por esta vista vamos a a dejar una ofrenda de flores y vamos a hacer una oración para que de esta manera su alma pueda descansar y pueda trascender nombre del Padre del Hijo del Hijo del Hijo un rango en el centro y de la tierra abierta un rango de la tierra pueden captar la energía y trasladarte a otro lugar. Todo el equipo de producción los jaló hacia el maizal. Así es, Raiza. Estuvimos caminando, haciendo un recorrido por toda la Panamericana, pero estas entidades nos llamaban, nos decían dónde se encontraban. Y es que a tres kilómetros se encontraban estos maizales. Nos introdujimos en medio de estos maizales y pudimos captar voces del más allá, lamentos, psicofonías, apariciones espontáneas, porque sí pude percibir presencias masculinas, femeninas, todo el tiempo conectándose conmigo a través del Spirit Box. También hubo una manifestación muy fuerte que definitivamente puso los pelos de punta a nuestro productor Lucho Santos, que cada vez está más sensitivo, más perceptivo a estas presencias. Siente más, siente más. Así es. ¿Por qué? Porque nos jalaban cada vez más adentro a estos maizales. Y sí, estuvimos en la búsqueda del espíritu de una mujer que deambula por ese lugar, que dicen que es una novia. Una novia que falleció en la Panamericana Norte, justo en el Pasamayo. Y nosotros nos adentramos a los maizales y pude conectar con esta entidad y con muchas más. Me decían por aquí, vamos por allá. Me guiaban, me guiaban todo el tiempo. Y sí, lo que yo pude percibir, Raúl, en esos maizales, fueron entierros, gente que había muerto ahí, inclusive que habían ocurrido crímenes. Muy aparte de los accidentes, del sufrimiento, de estas almas que están ahí atrapadas en esta dimensión, pude también sentir que había habido gente enterrada en ese lugar. ¿Es posible esto? ¿Qué esto haya ocurrido? Claro. Vea, en Lima, cuando uno está cerca al Palacio de Gobierno, está el Puente Trujillo. Todos lo conocemos como el Puente Trujillo. Y la zona llamada Puente Trujillo, o el Paredo Trujillo, era porque se cogía el camino hacia Trujillo. ¿Ya? Salía el camino a Trujillo, previamente se pasaba por Portada de Guía, la Hacienda de Palau, la Hacienda Aliaga, la Hacienda Pro, la Hacienda Infanta, la Hacienda Comas, la Hacienda de Coyique, y se seguía por lo que es la Panamericana Norte, hasta Ancón, y luego entraba por Pasamayo, Pasamayo es río, Pasamayo, pasaba el río, el río Chión, antiguamente llamado río Coyique, y se llegaba a Chancay, Huacho. En la zona de Chancay, Huacho, prácticamente muchos viajeros de diferentes países y también viajantes peruanos que iban de Lima a Trujillo y de Trujillo hacia Lima, muchas veces eran asaltados. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? De que cuando eran asaltados principalmente por los negros que huían de las haciendas, ¿no? Pero antes de ello, antes de ello, la población prehispánica también utilizaba estos caminos y construía las apachetas. ¿Y qué cosas eran las apachetas? Las apachetas eran pequeños lugares, pequeños promontorios donde el viajante, para que le vaya bien, hacía un pago al camino. ¿Y en qué consistía el pago o el pagapo al camino? Cogía una piedra bonita, cogía una flor del camino, ¿no? Y lo ofrendaba a la apacheta. La apacheta era un promontorio de piedras que por cientos de años era una práctica. Es como decir, el pago, el pago al camino, para que me vaya bien. El pago al camino y en cada cierto trecho había una apacheta donde el indígena ofrendaba una piedra o una flor del camino, lo ofrendaba y lo ponía ahí. Pero, ¿habían entierros? O sea, ¿ahí enterraban a los muertos? ¿Hacían algún tipo de rito? ¿Por qué se sentía una energía diferente? Te digo porque yo estoy acostumbrada a ir a estos sitios que estaban completamente infestados por almas y la energía es totalmente distinta, ¿no? Nos jalaban a esos maizales, o sea, no estaban en la Panamericana, sino todos los que habían fallecido en la Panamericana se habían ido hacia los maizales. Exactamente. Y en esas imágenes se menciona un bus. ¿Qué había pasado? Había gente que había muerto en un bus, tal vez, atropellados. Así es. Cuéntanos un poco. Cuando yo conecto con estas presencias, yo le digo, ¿estás aquí? ¿Qué fue lo que pasó? El bus, en un bus, casualmente, ¡Wow! Fallecieron en un bus. Con una presencia femenina, Jackie, y una presencia femenina me dice la novia, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Es una novia, ¿no? Entonces, puede ser muy probable de que esta novia haya fallecido en este bus. Lo que yo pude percibir era de que esta mujer estaba a punto de casarse y fallece con su futuro novio, ¿no? Con su futuro esposo. Entonces, ella muere y es en un accidente en un bus. Exacto, porque en el pasamayo también hemos visto muchos informes, muchas noticias que han caído buses. Claro. Y mucha gente. Estas almas se han ido dirigidas a los maizales, por eso mi curiosidad y quiero que tú me informes a todo el público que está ahí atento a todo lo que tú estás manifestando qué ocurrían antes en estos lugares porque tú sabes la historia, ¿no? De toda la Panamericana Norte, ¿no? Claro. La historia de los caminos y los caminantes tiene que ver mucho con la situación de las clases sociales y los grupos sociales y el poder económico. La gente pudiente utilizaba sus finos caballos para trasladarse. El mismo general de San Martín para trasladarse, por ejemplo, de Chacay de Huacho, de la zona de Supe, hacia Caraballo, hacia Lima, o hacia Camino, a Caballo. Pero también había los llamados las calezas o las carrozas, ¿no? tiempos de la colonia. Posteriormente, hacia 1870, hay un ferrocarril que circula Lima, Ancón, Ancón, Chancay. Ese es un tramo y viceversa. Chancay, luego a, pasada por Pasamayo y luego venía hacia Lima. Y allí había muchas personas también que cruzaban este, este ferrocarril fallecían. Hasta 1959 el ferrocarril prácticamente transportaba gente y más de una vez se ha descarrillado. Pero aparte de eso, desde 1910 o 1905 aproximadamente empiezan a circular los autos, los automóviles. Ingresan los automóviles y hay dos caminos. Por Pasamayo, la parte ligada, cercana al mar y por encima, por encima del Pasamayo. Entonces muchas veces eran asaltados y los asaltantes muchas veces mataban a las personas, a los caminantes. Por eso que los asentados ya no pagaban con sus monedas de oro y de plata, sino pagaban con fichas o monedas para no arriesgar su dinero. Por eso yo pude sentir y percibir una energía discordante, una energía negativa, porque sentí como una matanza, como que ahí se hubiera cometido crímenes. Sentí que había gente enterrada, ¿no? Muy aparte de las almas que deambulan, que sufren, que piden auxilio, porque sí, déjame decirte, Raúl, que había una entidad masculina que me decía ayuda, quería ir a la luz, quería ayuda y definitivamente fue muy conmovedor esa secuencia, ese episodio que me tocó vivir porque todo el tiempo me decían por dónde ingresar, por dónde encaminar, no, encaminar, O sea, todo el tiempo nos estaban guiando. Este, quería informarte, cuando alguien moría en el camino, sus ánimas, si bien es cierto, morían, lo enterraban, ¿no? La parte física se entierra, ¿no? en los cementerios, pero sus ánimas muchas veces se refugian en los baizales que están cercanos a la cartera, cercanos a la vía de comunicación y qué mejor, qué mejor las higueras, como lo dice don Pedro León Portocarrero, el llamado judío anónimo, quien en el año de 1620 habla, pues, de la cantidad de higueras que había a lo largo de Lima, a Chancay, Huacho y también los empleos de algodón y los empleos de caña de azúcar. Tú conversaste con algunos de los pobladores de ese lugar. Así es y muchos fueron testigos de estas presencias que deambulan, que los observan. Es más, decían que en esa área donde están los maizales siempre se sentía que se deslizaban, ¿no? Unas presencias incorpóreas, blanquecinas, sin pies, que atravesaban los maizales, ¿no? Y que ellos siempre tenían miedo a partir de las 6, 7 de la noche ellos ya solían retirarse porque sí se sentía que alguien nos observaba, Y era la cantidad de entes, entidades que definitivamente se encuentran envueltas en un sufrimiento, en este episodio de dolor, de llanto y no salen de esas sensaciones. ¿Qué te parece si vemos las imágenes de un poblador que nos cuenta su experiencia? Adelante, señor director. Seguimos entrevistando a pobladores aquí en Pazamayo y nos hemos encontrado con el testimonio de la señora Yolanda. ¿Cuál es la experiencia que usted le ha pasado? Bueno, a veces como la mercadería se me queda hasta tarde no hemos sabido quedar en la casa a veces hasta las 10 de la noche. Y bueno, hemos escuchado como lamento, como si lloraran, todo eso, porque acá, bueno, en la carretera siempre ha habido varios accidentes. A veces también hemos tenido que ir por el mismo, a veces nos da miedo, se siente un poco pesado por acá de noche. El tema de los maizales es muy atractivo para ellos porque ahí se esconde, ahí suelen refugiarse y en las noches salen y deambulan por la pista, y repiten constantemente ese episodio de tragedia. Siempre es bueno hacer una oración, pedir permiso. ¿Por qué? Porque ellos se apoderan de los espacios. Acá hay un alma dominante. Cuando hemos ingresado a los maizales he sentido una presencia de un hombre, una presencia masculina, como que tiene el control de este lugar, como que este sitio le pertenece y al igual que le pertenece, le pertenecen las almas que están aquí. Bueno, ahorita como ha sembrado lo que es choclo, maizal, a veces también se ha sentido como si que, a ver, no, como si, o sea, algo va a salir, se mueve la plantación, no es bien el aire. ¿Y no es el bien? No, porque solamente se siente de un solo lado y da miedo. ¿Qué recomendación le puedes dar a la señora que siempre trabaja de esta manera, bendito su fruta aquí en plena Panamericana? Yo le recomiendo siempre llevar un rosario. ¿Usted es católica? Sí. Ya, llevar un rosario, una imagen sagrada de la Virgen, de Miguel Arcángel, de Jesús, y cada vez que usted va a empezar su día a día, su trabajo, encomiéndese a las fuerzas divinas para que siempre esté resguardada por luz, por ángeles, y usted puede hacer un portal para ellos, para que trasciendan, para que ellos puedan ir a la luz. Es realmente increíble el testimonio de esta señora. Soraya, cuéntame qué más te dijo. Esta señora vive con temor. Así es, todos los días ella vende mandarinas en la Panamericana Norte y suele salir siempre con sus niños, no sale sola. Entonces, ella nos sugerió qué podía usar, qué tipo de protección, cómo podía hacer para que no la asusten, no la perturben. Para que estos demonios no absorban toda su energía también, ¿no? No son demonios, son almas buenas que están atrapadas en estos maizales y definitivamente nosotros le enseñamos técnicas de protección para que ella las pueda aplicar tanto con sus hijos también en su casa porque estos espíritus a veces necesitan de nuestra energía para poder estar en esta tercera dimensión, en este plano terrenal. Entonces, necesitan de nuestra energía para poder estar aquí y nos pueden seguir. Exacto. Y en esos casos, ¿qué le recomendaste tú a esta señora? Siempre tiene que usar agua bendita, ya sea para hacerse baños diarios, ya sea para regar en su casa, ya sea para tomar agua bendita, para que de esta manera ella busque una conexión con la divinidad, ¿no? Siempre orar por estas almas que son buenas, que realmente no encontraron el camino, encender una vela blanca, pedir, orar y de esta manera ella se va a proteger y a la vez va a enviar luz a estos seres que están deambulando por toda la Panamericana Norte. Y sí, fue muy conmovedor Raiza, fue muy conmovedor porque las voces, todos queriendo hablarme, todos queriendo decirme dónde estaban, guiándome por dónde tenía que ir porque en realidad pisar un maizal en medio de la nada, olvídate, ¿no? Es sumamente peligroso. Exacto. Se puede encontrar cualquier cosa por ahí. Tenemos que regresar porque siento que todavía falta mucho por ayudar y de verdad fue una experiencia muy linda. Sin duda ahí sentiste otra sensación, no sentiste temor, no estabas con ansiedad, estabas más tranquila, más pausada, se nota en esas imágenes que realmente estabas a gusto y con ganas de ayudar a las personas. Totalmente acongojada, totalmente conmovida, ¿no? Por sus historias, porque me contaban cómo habían fallecido en accidentes automovilísticos, en el bus, esta presencia femenina llamada Jackie, muy conmovida, nos dirigimos al serpentín, nos dirigimos justo donde estaba este recordatorio y ahí fue donde hicimos una ofrenda y nos despedimos y cerramos el portal como siempre lo hacemos. Efectivamente, a los lados, los caminos siempre han estado llenos de ánimas, buenas y malas, buenas y malas, y lo que tenemos que hacer siempre es una oración para que las ánimas encuentren tranquilidad y qué mejor los días lunes en la noche o lunes a las 6 de la tarde que son días de las ánimas y los días viernes ponerles una velita. De 5 a 6, dices tú, así es. Es cierto, es una forma de que estas ánimas también trasciendan, encuentren la luz realmente y sobre todo tuvieron la suerte de que tú vayas a este lugar y ellas vean la luz mucho más rápido, ¿no? Así es, las encaminamos, damos la orden para que ellos puedan trascender, muchos deciden que darse, muchos deciden trascender y fue una experiencia definitivamente muy conmovedora. Palabras finales, por favor, Soraya, ya no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos una vez más, totalmente conmovedora esta experiencia y invito a todos a que se suscriban al canal de YouTube Investigación Paranormal Oficial. Regresamos muy pronto con nuevos episodios y recuerden, la oscuridad no se combate, se ilumina. Gracias Raúl. Gracias. Vean, yo quiero hacer la palabra de pedida mencionando pues que la historia está también llena de misterios en los cuales a través de la investigación hay que hacer trascender, hay que llegar a esos misterios y los misterios nos van a explicar muchas veces lo que la ciencia no lo explica. Así es. Muchísimas gracias, no hay tiempo para más, nos vemos en el siguiente capítulo de Investigación Paranormal. en el siguiente capítulo de la historia Gracias por ver el video.